y también vamos a traer lo tenemos al doctor no sé, creo que voy a estar dos programas para decir todas las especializaciones que tiene el doctor Marcelo Gullo porque tiene analistas profesor y demás pero el doctor Marcelo Gullo que nos va a estar hablando de algo que se habla pero se conoce poco y se habla mucho es como patear un penal, todos somos buenos pero nadie lo ha hecho el doctor Marcelo Gullo buenas noches Paula Páez de Tucumán yo, Claudio y Marcelo Caprarulo desde Buenos Aires Omar Sarmiento también y María Olena Antivero desde Córdoba, le damos la bienvenida a nuestro programa Altavoces en esta noche de sábado y le tengo que preguntar doctor cuando hablamos de geopolítica para la persona que nunca escuchó geopolítica que lo entienda en dos conceptos ¿qué es la geopolítica? mire Claudio para las personas que nos están escuchando ahora que ha terminado recién de de cenar y que está lavando los platos o para el que está yendo para un trabajo ahora porque es sereno o el que ya ha terminado de trabajar durante doce horas o ocho claro se preguntará ¿qué es esto de la geopolítica? y nada y se preguntará ¿y yo qué tengo que ver? eso a mí no me incumbe y sin embargo yo tengo que decirle a esa ama de casa que está lavando los platos a ese hombre que trabajó todo el día a ese obrero de la construcción que está descansando un poco a ese profesor que dio clase quizás ahora por internet del día de ayer que la geopolítica determina su vida su vida cotidiana es decir de lo que la Argentina logra hacer en el escenario geopolítico depende el trabajo de los argentinos y depende incluso de la salud de los argentinos me voy a poner un ejemplo porque dice decía Napoleón que con un ejemplo vale más que mil palabras la geopolítica es como los estados se relacionan unos con otros y hoy en Argentina tenemos una situación gravísima y el común de la gente no tiene por qué saberla porque nadie le informa nadie les explica esa situación gravísima es que estamos cayendo en una situación semicolonial con China con ese gigante asiático y China nos está proponiendo ahora que nosotros criemos los cerdos para China y claro uno mira profesor pero quien me está escuchando quien ha ido a trabajar o ha vuelto del trabajo está fenómeno vamos a criar cerdos para China vamos a tener trabajo claro pero eso es no es cierto pan para hoy y hambre para mañana y enfermedad para mañana ¿por qué? porque estamos hablando de que China nos propone un acuerdo por el cual nosotros y eso es la geopolítica el trato entre las naciones eso es el trato entre las naciones un acuerdo por el cual vamos a crear 110 millones de chanchos como le decimos nosotros nosotros no le decimos como en España cochinillos cochinos marranos o elegantemente cerdos nosotros le decimos en la vida familiar chanchos ¿no es cierto? te comiste un chanchito te propone crear 110 millones de chanchos 200 millones de chanchos y claro en apariencia sería un buen acuerdo pero en realidad es el acuerdo más nefasto de la Argentina en su historia porque eso implica por otro lado el libre comercio con China es decir que todos los productos chinos entren sin pagar nada de impuestos y es el fin de la poca industria nacional que nos queda de la poca que nos queda y de la poca que nos va a quedar después de la pandemia es el fin de la pequeña y mediana industria de lo que la gente llama las pymes es decir una ola gigantesca de desocupación para criar chanchos uno podrá decir bueno pero criar chanchos quizás compense los trabajos que perdemos en la industria es probable pero esto tiene un grave problema el grave problema que tiene es que para criar chanchos quiere decir ¿no es cierto? una agricultura industrial tóxica tenemos que hacer también una agricultura industrial tóxica es decir una agricultura basada en gigantesca cantidad de químicos que se echen sobre la tierra que no solo van a infectar la tierra y contaminarla sino que ya ahora hoy a partir de esta agricultura industrial tóxica que fue el modelo que se adoptó a partir de 1990 tenemos en realidad en Argentina algo que pasa desapercibido porque los lobbies controlados por las empresas hacen que pase desapercibido la real epidemia de la Argentina que no es el coronavirus la real epidemia de la Argentina que se mueren todos los días gente mucho más que con el coronavirus y se seguirán muriendo sobre todo en la pampa húmeda en los pueblos de Marcos Juárez como en Córdoba en Villa María en los pueblos de Santa Fe como el Trevo el Carlos Pellegrini María Susana esa real epidemia que está matando a nuestros chacareros que no son culpables porque han sido engañados es la epidemia del cáncer el glifosato que se les vendió como panacea a nuestros chacareros que repito ellos no tienen la culpa porque nadie les explicó y que le hizo ganar unos pesitos interesantes estos últimos años en realidad ellos no sabían que estaban condenando a sus hijos y a sus nietos a morir de cáncer y esta agricultura industrial que ahora China nos propone que sea una ganadería industrial 200 millones de cerdos en la pampa hechos como automóviles uno al lado de otro como una fábrica y para eso agricultura industrial no solo implica se entiende profundizar el uso de estos agroquímicos que nos han enfermado de cáncer a miles de argentinos quien no conoce Claudio quien no conoce Omar quien no conoce Paula María yo los desafío quien no conoce se entiende un familiar un amigo cercano que no haya muerto de cáncer mucho más que de coronavirus todo el mundo tenemos un familiar muerto de cáncer pero todo esto se tapa y se oculta pero claro esta geopolítica de la que estamos hablando que es el acuerdo con China ¿no es cierto? cómo se relacionan los países uno con otro es la geopolítica no solo trae chanchos y agricultura industrial sino que para poder producirlos como si fuese una fábrica tienen que tener miles de hormonas miles de antibióticos porque el animalito puesto ahí se enferma yo no soy animalista ni nada que se le parezca no soy vegano ni nada que se le parezca a mí me encanta comer cerdo me encanta ponerlo en la parrilla yo quiero comer un cerdo que sea saludable un cerdo es como que lo están criando cuando lo coman es como que lo están criando en masa ¿cómo? es como que lo están criando en masa apurándolos como quien cría un tomate en una cámara sí, sí uno al lado de otro sin espacio y como eso y humedad y agua se enferma hay que ponerle antibióticos todos los días es decir que lo que vamos a comer porque ya no va a quedar espacio para las vacas no va a quedar espacio para nada es un cerdo se entiende con miles de antibióticos encima es decir no solo nosotros nos vamos a enfermar sino que en realidad este acuerdo con China es un mal negocio es un buen negocio en el corto plazo pero es un mal negocio en el largo plazo y medio plazo ¿por qué? porque en realidad todo el mundo sabe aunque ahora se lo niegue se lo niega hay gente que lo niega por ignorante por ignorancia porque la han engañado y otros lo niegan porque cobran de las compañías para negarlo niegan que esta agricultura industrial que la pasada en los agroquímicos en los químicos en el glifosato en términos generales pero hay muchos otros químicos sea dañina para la salud dicen no, no, no no está comprobado científicamente profesor yo les recuerdo a ustedes Omar Claudio Paula que hasta el año 1993 se fumaban los aviones se fumaban los colectivos de larga distancia se fumaban los bares porque se decía que no estaba comprobado científicamente que el cigarrillo el tabaco hacía daño a la salud hacía años que estaba comprobado años pero las compañías los lobbies tabacales ponían tanta cantidad de plata en la OMC tanta cantidad de plata en profesionales a sueldo en mercenarios de la salud que todo se tapaba bueno dentro de 10 años ya vamos a saber que esto que hemos hecho en la pampa húmeda ha sido nuestra gran desgracia ha sido se entiende nuestra gran enfermedad porque vamos a saber que es no perjudicial para la salud como el tabaco sino 10 veces más perjudicial entonces ¿qué es la geopolítica? ¿cómo los relaciones cómo los países se relacionan unos con otros? y la única forma la que Argentina tiene de terminar con la pobreza de terminar con la inseguridad es reafirmarse en sí misma que no quiere decir pelearse con nadie quiere decir se entiende decir miren nosotros acá adentro el modelo nuestro de desarrollo lo elegimos nosotros a partir de nuestros intereses y no a partir del interés de las compañías multinacionales o a partir del interés de una gran potencia como pueda ser China el problema de la Argentina estimado Claudio es que a nosotros nos sobran recursos pero nos falta patriotismo nuestra elite dirigente nos falta una elite dirigente patriótica honesta y con valores morales suficientes doctor Marcelo es un gusto saludarlo ha mencionado hace unos instantes que con el tema de la OMS ¿no? como de alguna forma con el tema del tabaco y con otras cuestiones seguramente también ¿qué rol han jugado durante esta pandemia digamos entre comillas ¿no? porque hay muchas cosas que lamentablemente han sido infladas por los medios de comunicación pero ¿qué rol han jugado organismos como la OMS que son organismos supranacionales ¿no? que obviamente sabemos que tienen una fuerte financiación privada pero ¿qué rol han jugado y cómo han avanzado y cómo cómo ve esa situación digo considerando que la geopolítica hace esta relación entre países pero hay organismos que no son nación o estado-nación sino que son corporaciones digamos bueno en la geopolítica también interviene lo que yo denomino en mi último libro Relaciones Internacionales una teoría crítica de la periferia sudamericana un nuevo actor de las relaciones internacionales que es lo que yo denomino la oligarquía mundial o la oligarquía financiera internacional y esa oligarquía financiera internacional está integrada entre otros por la gran industria farmacéutica calculo este Omar Omar que el 60% del producto bruto del mundo del mundo según la Universidad de Suri está controlado por 600 compañías multinacionales 600 compañías multinacionales controlan el 60% de todo lo que se produce en el planeta Tierra y de esas 600 compañías el núcleo duro son compañías 200 compañías financieras y farmacéuticas es decir que estamos hablando de un nuevo actor con un poder gigantesco y la OMC que rol ha cumplido un rol nefasto un rol demoníaco porque la OMC ha cumplido se entiende el rol que quería la gran industria farmacéutica la mafia podemos decir de los medicamentos a nivel mundial la mafia de la industria farmacéutica el rol que ellos querían que cumpliera haciéndonos aparecer dos opciones que las dos eran equivocadas la opción de una cuarentena no es cierto absoluta y reflexiva y la negación irracional de la cuarentena esos dos extremos no es cierto eran para motivar una opción que era la opción primera una cuarentena irreflexiva a eso jugó la OMC y uno se preguntará profesor pero por qué la OMC jugaría eso bueno porque la OMC juega a partir de quien la financia la financia la oligarquía mundial la oligarquía farmacéutica mundial y financiera mundial y entonces esta gran crisis provocada por la pandemia es la oportunidad para ese grupo de grandísimos capitalistas 600 compañías multinacionales de provocar una nueva concentración del capital vamos a otro ejemplo porque el ejemplo le aclara a toda la gente la acción de YPF en plena pandemia llegó a costar apenas dos dólares cuando lo mínimo que había costado en su peor momento eran 16 dólares ¿qué hace esta gente? ¿qué quiere decir para la gente común que no está escuchando concentración del capital? muy sencillo estos tiburones del mundo que tienen efectivo provocan la crisis ¿cierto? para que esta acción que vale 16 como la acción de YPF en el mercado de Nueva York caiga a dos ellos la compran a dos es decir la compran a nada como si se la regalazan ¿está? y después cuando provocan ellos que provocaron esta crisis compran gigantesca cantidad de acciones cuando se recupera la economía venden y hacen toma de ganancia y concentración del capital con algunas empresas se quedan y con otras obtienen ganancia gigantesca a eso ha jugado la oligarquía financiera mundial y a eso se prestó la OMC su dirigente que es prácticamente no tengo miedo en decirlo una palabra que se usa comúnmente en el vocabulario común de los argentinos el director de la OMC es un chanta un chanta porque sería como si usted me pone a mí Omar director de la OMC yo soy doctor en ciencia política no puedo ser se entiende director de la OMC porque yo de medicina no entiendo nada y la gente nadie le explica a la gente que el director de la OMC no sabe nada de salud porque es filósofo será un buen filósofo puede ser pero de salud nada es como si me pone a mí se entiende de jefe se entiende de todos los ingenieros a nivel mundial y yo que sé nada de eso Omar entonces estos hombres es un chanta está un chanta absoluto pero un chanta corrupto que ha sido se entiende totalmente digamos maleable a los intereses de esta mafia farmacéutica mundial que va a ser la mayor ganancia que se conoce en la historia y la humanidad ¿no? se sabe Marcelo una pregunta usted hace rato nombró de un nuevo modelo de desarrollo del país desde su punto de vista ¿cuál sería el modelo de desarrollo que Argentina debería aplicar? bueno usted sabe que las cosas siempre hay que hacerlas piano a piano se va a iluminar nada puede hacerse de golpe de golpe las cosas no funcionan ¿no es cierto? como las casas nos arreglan de golpe porque si no nos quedamos sin techo hay que hacerlo de a poquito nosotros tenemos que pasar de este modelo de agricultura industrial química tóxica que nos están envenenando que va a envenenar a sus hermanos a sus primos a sus tíos que ya nos están envenenando en toda la pampa húmeda y ahora también en Salta y en Santiago porque también se siembra soja ahí a un modelo de agricultura industrial natural pero esto no es una cosa utópica no es porque yo sea ecologista que no lo soy sino porque primero hay que cuidar la salud de los argentinos pero segundo este segundo modelo al cual tenemos que caminar despacito en transición para él nos va a ser mucho más rentable porque un chancho como quieren que criemos los chinos cuesta poca plata pero un chancho criado se entiende al aire libre se paga 100 veces 200 veces más en Madrid que un chancho se entiende criado industrialmente entonces es más negocio para la Argentina no solo para la salud de los argentinos sino para la plata de los chacareros y por lo tanto de todos los argentinos hacer una agricultura natural esta agricultura natural nos permitiría ser los grandes exportadores del mundo de productos orgánicos que valen en el mercado mundial mil veces más que los otros y hacer mucho dinero exportando esto y ese dinero nos permitiría a su vez acumular capital para hacer un proceso de industrialización a partir de un proteccionismo económico muy importante pero claro no una industria como la que tuvimos de 1945 al 55 porque eso ya es imposible nunca más volveremos a fabricar heladeras porque eso lo hará siempre China ni bicicletas no importa eso pero hay otros hay otros rubros industriales donde tenemos muchas posibilidades está sobre todo en la tecnología de punta que hemos demostrado tener cualidades para hacerlo como por ejemplo hacer satélites como por ejemplo se entiende la industria audiovisual por ejemplo la industria se entiende de la alimentación entonces ahí tendremos a partir de la agricultura natural que se pagará fortunas en el mercado mundial porque dentro de 10 años los ricos del mundo las plazas medias del mundo no van a querer comer productos químicos sino que van a querer que se le garantice con una etiqueta que es una gallina que camina un chancho que camina una vaca que camina un trigo o un maíz que no ha sido contaminado entonces nosotros tenemos una gran oportunidad para eso ¿por qué? porque no todos los países del mundo pueden hacerlo porque para hacer esa agricultura natural se necesitan grandes extensiones porque lo que se pierde en cantidad hay que ganar una extensión y la Argentina tiene no solo la pampa húmeda sino que nosotros podríamos triplicar la superficie sembrada ¿cómo? haciendo algo que ya es viejísimo en los proyectos la canalización del río Bermejo que convertiría al Chaco a Santiago del Estero al norte de Santa Fe y a Formosa la nueva pampa húmeda porque habría agua y es tan sencillo hacerlo y prácticamente no cuesta nada canalizar el río Bermejo son cuatro o cinco diques que convertirían en un vergel a todo el Chaco a todo Santiago a todo el norte de Santa Fe a todo el Chaco pero a su vez tenemos el río Negro que convertiría lo que hoy es un desierto desierto de tierra fértil en otro vergel más en vez que el agua se vaya se entienda al mar nosotros podemos triplicar nuestra superficie en siembra pero no por una agricultura industrial que nos envenena y que es un mal negocio exportando a China sino una agricultura natural biológica como ustedes quieran llamarle que también será para China para las clases medias de China porque China lo que quiere que es que librarse de la producción de chanchos nos los manda a nosotros ¿por qué nos quieren mandar 200 millones de chanchos para hacer? porque ya ha comprobado China y ha sufrido por eso que las enfermedades de los cerdos se transmiten a los hombres se quiere librarse de ese problema y mandarnos el problema a nosotros para que nos enfermemos nosotros y ellos se dejen de enfermar nosotros tenemos que rechazar eso entonces en el modelo que yo propongo es un modelo agrícola ganadero industrial pero no para fabricar bicicletas que no podremos competir nunca sino agrícola ganadero industrial para la tecnología de punta y creo que eso ¿no es cierto? traería trabajo para todos los argentinos porque vuelvo a repetir la cosa que vengo repitiendo incesantemente porque se nos engaña a nosotros los argentinos a nosotros no nos faltan recursos naturales a nosotros lo que nos falta es una elite dirigente patriótica honesta y con valores morales suficientes que no se dedique a robar sino a construir la grandeza del país ahora doctor con esta con este planteo que conté en relación a lo que sí sí Marí no te vemos pero te escuchamos hola ¿cómo le va? si tengo problemas de conectividad la verdad es que estoy sufriendo y porque quiero preguntar estoy ansiosa de preguntarle a Marcelo adelante Marí adelante Marí realmente lo lo vengo siguiendo y tiene un pensamiento que creo que muchos de los argentinos la gran mayoría de los argentinos la tenemos pero por ahí no tenemos el conocimiento de donde viene todo hacia donde quiere ir todo usted ha escrito más o menos siete libros si no me equivoco pero en uno de ellos es el que más me llama la atención por el nombre y subordinación fundante si no me equivoco habla de la capacidad que puede llegar a tener un país de que si va para allá la marea que son los grandes que te llevan y arrastran a todos los que están alrededor van arrastrando porque la mirada está para aquel lado la insubordinación fundante sería salirme de la fila y hacer mi propio camino hacia allá no sé si habrá políticos como usted recién decía la élite es la que está queriendo traer los chanchos para acá ahí creo que Marí creo que te perdimos pero bueno creo que un poco el concepto de la insubordinación escuché bien la pregunta María Elena se refería a mi libro la insubordinación fundante breve historia a la construcción del poder de las naciones porque ese libro fue resultado de años de investigación y de una pregunta que a mí me atormentaba cuando era estudiante en Suiza en Ginebra del porqué nosotros los argentinos teniéndolo todo teniéndolo todo no somos nada no éramos nada porque teniéndolo todo éramos pobres entonces yo me pregunté en esos años de estudio allá lejos y hace tiempo en Ginebra en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra cómo habían hecho algunos países que habían sido periféricos que habían sido pobres nosotros nos olvidamos que los Estados Unidos fue pobre nos olvidamos que Alemania fue pobre nos olvidamos que Japón fue pobre cómo habían hecho para llegar a su actual estado de desarrollo y bienestar entonces investigando de a poco porque todo se hace de a poco me di con la sorpresa de que uno de los Estados que había sido pobre había sido Inglaterra si nosotros nos ubicamos en la Inglaterra del año 1550 eran los argentinos desde ese momento de Europa los estúpidos del mundo Inglaterra en el 1550 les portaba a los que se llamaban en ese momento Países Bajos que eran Holanda y Bélgica la lana en bruto ¿qué quiere decir la lana en bruto? quiere decir una lana sin siquiera lavar uno le corta la lana no ve que se la mandaban así no tenía ningún valor agregado y después los holandeses y belgas producían telas y se las vendían incluso los propios ingleses hasta que los ingleses se dieron cuenta que eran los estúpidos de Europa y dijeron no, no un momentito vamos nosotros a producir nuestra propia industria textil vamos a prohibir la importación de productos textiles de los Países Bajos para crear nuestra propia industria ¿y por qué tenían que prohibir el ingreso de los productos textiles en los Países Bajos? porque cuando uno crea su propia industria al principio no puede competir con otro que ya tiene mercado que ya tiene escala de producción y tiene experiencia porque uno tiene poca escala de producción y tiene poca experiencia y entonces al principio el producto es malo y caro pero los ingleses perseveraron en eso y crearon su propia industria textil es decir ¿y cómo la crearon? ¿a partir de la mano mágica del mercado? no la crearon a partir de la mano mágica de la política de la buena política porque hay mala política como la que nosotros tenemos en Argentina desde hace muchos años no este gobierno sino el anterior y el anterior y el anterior y hay buena política los ingleses crearon su propia industria textil que fue el antecedente de la revolución industrial porque si no hubiese habido revolución industrial pero claro cuando ellos se dieron cuenta que se habían convertido en un país industrial desbancando los países bajos porque después de prohibir importar productos textiles prohibieron exportar la lana y entonces los países bajos se quedaron sin lana y se fundieron y ellos se dieron cuenta de cómo habían construido su poder que lo habían construido a partir de la mano mágica de la política y no del mercado y entonces inventaron una teoría que los economistas jóvenes y los no tan jóvenes repiten hasta el día de hoy totalmente falsa que el camino del éxito consiste en el libre comercio consiste en nunca poner barreras proteccionistas consiste en una división internacional del trabajo cuando Inglaterra había hecho todo lo contrario a partir de ese momento exportando esta ideología de subordinación que era la ideología libre comercio Inglaterra logra subordinar a todos los países del mundo que creen esta teoría por el peso de su universidad entonces Inglaterra se transforma en la única fábrica del mundo y los demás productores de materias primas pero claro como la cosa no le podía salir de bien porque ningún crimen es perfecto ningún crimen es perfecto sus hijos los Estados Unidos dijeron nuestra mamá nos engaña nuestra mamá nos engaña porque ella creció a partir del proteccionismo económico ella creció a partir de la intervención del Estado en la economía de la buena intervención porque hay mala y buena intervención y entonces cuando Estados Unidos se hace independiente con la dupla Washington presidente y Hamilton secretario del tesoro secretario del tesoro es el equivalente a nuestro antiguo ministro de hacienda hoy ministro de economía y entonces ellos que dicen no no se engañan porque la industria es como un bebé necesita mucha protección con dos bebés menos protección con dos niños y cuando llega la adultez nada porque si no se transforman en desfavorables y ahí los Estados Unidos inicia un proceso que yo denomino el proceso de insubordinación fundante ¿qué quiere decir? el rechazo a la ideología de dominación exportada por Gran Bretaña más un adecuado impulso total el impulso debe ser adecuado ¿qué quiere decir esto? que yo tengo un país un país es como cuando comienza es como una semilla una semilla de roble yo puedo aplastarla con mi mano una semilla de roble ahora una vez que crezca el árbol no pero una semilla de roble contiene en potencia un roble pero en actos la nada si yo la pongo en una maceta y no le echo nada de agua como quieren los libertarios locos que hay tantos dando vuelta por televisión y por la radio no crece nunca estoy a la suerte del pajarito si llueve crece y si no llueve no crece y si le echo 200 litros de agua como quieren los estatistas locos pudro la semilla entonces el impulso total debe ser adecuado entonces una insubordinación fundante que así se hizo rico Estados Unidos es la conjugación del rechazo ideológico a la ideología predicada por la potencia hegemónica más un adecuado impulso total no hay que fallar en el adecuado impulso total y yo lo escribí en el libro lo demostré en mi libro la insubordinación fundante la breve historia de la construcción de puertas de naciones a partir de una insubordinación fundante se hizo rico Estados Unidos se hizo rico Alemania porque nosotros no sabíamos que Alemania era un país que exportaba trigo madera y vacas a Gran Bretaña y consumía sus productos textiles ¿hasta cuándo? hasta que hizo su insubordinación fundante hizo el Solverein una unión aduanera de todos los estados alemanes y un gigantesco impulso total y lo mismo Japón y en el libro insubordinación y desarrollo las claves del éxito y el fracaso de las naciones que es la continuación de este primero lo demostró en el caso de Corea del Sur en el caso de Canadá y así en el caso de Suiza se puede demostrar en todos los países siempre el camino al éxito ha consistido en una insubordinación fundante lo que pasa es que cada uno que entra al Club de los Ricos una vez que entra se olvida la vaca que fue ternera y empieza a predicar todo lo contrario de lo que hizo para que otro no entre entonces los Estados Unidos que fueron el país la cuna del proteccionismo económico y que fueron proteccionistas durante 100 años desde Washington hasta Roosevelt cuando se convirtieron en una potencia industrial comenzaron a predicar como hacía Gran Bretaña se entiende el libre comercio y bueno nuestros muchachos pobrecitos van a estudiar a los Estados Unidos y escuchan ahí las cosas no que hizo Estados Unidos las cosas que dice que hay que hacer pero no las quisieron y vienen acá y las repiten y después son como el co-provinciano de ustedes Domingo Felipe Cavallo llegan al Ministerio de Economía y hacen un desastre claro se hacen un desastre porque en vez de estudiar lo que Estados Unidos hizo en vez de estudiar la historia económica de Estados Unidos estudian ideología y vienen acá a aplicar una ideología en vez de aplicar lo que realmente hizo Estados Unidos en vez de aplicar lo que realmente hizo Inglaterra en vez de aplicar lo que realmente hizo Alemania Corea o Japón no se aplica en ideología y ese es el gran drama de la Argentina nunca hemos salido de ser un país subordinado ideológicamente porque lamentablemente el 80% de nuestros economistas repiten lo que dice Inglaterra lo que dice Estados Unidos que hay que hacer lo que dice Alemania que hay que hacer pero no lo que ellos hicieron para hacer hoy un país desarrollado profesor le hago una pregunta usted estuvo perfectamente y acá la gente después les vamos a estar contando buenas noches a todas las personas desde España que nos están escuchando nos están viendo desde Alicante desde Sevilla desde mi amigo desde Marsella en Francia está mirando una pregunta doctor en un país en un mundo tan globalizado del siglo XXI esa insorbunidad hay exactamente exactamente es posible en un país tan quebrado porque Estados Unidos no es el mismo Estados Unidos de Washington si es perfectamente posible Estados Unidos cuando hace su insubordinación era un país miserable Japón era un país muerto de hambre no tenían para para comer pero el caso más reciente que es el caso de Corea es como si estuviese ya en plena globalización porque cuando Corea inicia su proceso de insubordinación fundante lo que separa la costa de Corea de Japón son apenas 400 kilómetros la distancia que hay entre Rosario y Buenos Aires mi ciudad donde yo le estoy hablando ahora es decir esos son falacias que inventan los liberales ¿no es cierto? porque o porque o porque son buenos muchachos ignorantes como hay tanto dando vuelta por ahí ¿no es cierto? no quiero nombrar apellidos para no ofenderlos pobres muchachos otros que son unos sinvergüenza porque trabajan a sueldo esos son unos sinvergüenza porque saben la verdad pero mienten a propósito porque trabajan para los bancos se puede perfectamente porque aparte no consiste en pelearse con nadie ni hacer locuras ni gritar ni nada que se le parezca consiste simplemente decir señores nosotros vamos a seguir nuestro propio modelo de desarrollo tal cual como lo siguieron ustedes sin ofender a nadie sin pelearse con nadie no consiste en pelearse con nadie ni ofender a nadie simplemente en tomar nuestras propias medidas nacionales y de a poquito ir cambiando el modelo como le decía como le decía hace poquito haremos nuestra canalización del Bermejo haremos la canalización del Río Negro para tener más agricultura y más ganadería porque no soy contrario ni a la agricultura ni a la ganadería todo lo contrario soy extremadamente favorable en una agricultura y una ganadería sustentable y saludable para poder de a poquito acumular capital y ese acumular capital dedicarlo a la educación a la educación sobre todo científico tecnológica y a las escuelas técnicas que nos permitan tener una mano de obra de excelencia como hizo Alemania para nuestro propio desarrollo industrial nada nadie dice nadie habla de hacer cosas locos de hoy para mañana no todo lleva su trabajo todo lleva su sacrificio sin sacrificio no salimos pero sacrificio debe ser orientado no un sacrificio como el que hacemos ahora que nos conduce a la nada a la pobreza eterna de cuarentena eterna pobreza eterna y que no todos hacen ese sacrificio profesor no todos hacen ese sacrificio hay algunos vivos que no lo hacen sobre todo el gobierno la clase política no lo hizo y de hecho caraduramente dijo nosotros no nos vamos a bajar el sueldo y hay muchos intendentes por ejemplo la provincia de Buenos Aires y la provincia de Salta que hace poco han salido las noticias que se han subido esos sueldos por eso le pregunto en un país quebrado como el nuestro con tanta plata que hay porque si estos muchachos tienen para subirse los sueldos porque existe esa ¿se puede hacer o hay que sacar a la dirigencia política? primero bueno pero usted mismo ha dado la clave de cómo se puede hacer hay que sacar a esta dirigencia política entonces el problema del país entregista corrupta y sin valores morales suficientes hay y la Argentina no saldrá de esto hasta que exista una nueva league de conducción con esta gente no vamos a ningún lado y eso abarca todos los partidos políticos es decir al justicialismo al radicalismo se entiende al pro al más de izquierda abarca a todos es una clase política absolutamente corrompida una clase política corrupta y eso abarca tanto al más al partido del socialismo como se entiende al pro y lo hemos visto cuando el pro era gobierno como se entiende se le daban subsidios a todas las relaciones de izquierda para que hiciesen lío pero un lío que no fuese tan grande para tirar al gobierno y también abarca se entiende al kirchnerismo también abarca al justicialismo siempre por supuesto hay honrosas excepciones siempre en todos en todos los partidos pero sea en el justicialismo sea en el más una generalización siempre uno generalizando puede cometer un error siempre hay honrosas excepciones pero esas personas son honrosas excepciones son se entiende un pelo en la leche porque los honestos en todos los partidos que los hay en todos son un pelo en la leche son excepciones la gran mayoría son se entiende una gran manga de corruptos se entiende que no tienen ningún sentimiento nacional y si no se explicaría el porqué la argentina es una fábrica de pobres en el año 1976 antes del golpe de estado el 24 de marzo si ese día medíamos la pobreza había 2% de pobreza a partir de ese momento hasta ahora con fluctuaciones a veces sube un poquito a veces cae un poquito la argentina ha sido una fábrica de pobres pero señores la pobreza duele en cualquier parte del mundo claro que duele en cualquier parte del mundo pero más nos tiene que doler acá porque una cosa es una cosa que un país sea pobre cuando tiene el 80% de superficie que es un desierto 80% de montaña es una cosa en la argentina donde la pobreza es injustificable si no fuera por el latrocinio cometido por su clase dirigente profesor hace rato mencionaba que argentina ha sido un país históricamente subordinado a ciertas ideologías y estos años estamos viendo como otras ideologías que tienen que ver por ahí más con lo cultural hablamos de ideologías de género aborto y muchas ideologías que de alguna forma pareciese que bajan desde esto que usted menciona que es la oligarquía financiera internacional ¿hay que de alguna forma rebelarse contra eso también? porque digamos esto parece que viene desde estas corporaciones no viene de gobierno viene exactamente de un nuevo actor que yo explico en mi último libro Relaciones Internacionales una actividad crítica de la periferia sudamericana que es el gran actor de la política internacional hoy es la oligarquía financiera internacional la oligarquía financiera internacional tiene dos brazos dos prédicas por un lado predica el neoliberalismo y por otro lado predica el progresismo si ustedes me permiten un cierto breve análisis histórico después de la caída del muro de Berlín que es cuando este actor comienza a surgir en el mundo porque antes siempre existió la oligarquía financiera mundial pero estaba siempre aliado a un Estado es la caída del muro de Berlín y es lo cierto de los avances tecnológicos lo que me permite independizarse del poder de los Estados ¿por qué? pues esta oligarquía mundial controla los medios de comunicación controla las grandes cadenas de televisión a las grandes periódicos a los productores de sentido como Netflix o Disney pero a su vez puede hacer golpes de mercado que ponen a un país de rodillas como si uno lo hubiese bombardeado desde 1990 hasta el gobierno de Obama uno veía que todos estos vampiros del mundo Rockefeller Soro y todos todos los nombres que ustedes quieran imaginarse financiaban con su dinero y esto consta en los libros porque no pueden financiarlo si no lo ponen si no lo escriben porque si no financiaban a todas las ONG todas las universidades todas las fundaciones todos los profesores que predicaban el libre comercio la desregulación del mercado de trabajo es decir quitarle los derechos a los trabajadores la apertura indiscriminada de la economía la privatización a ultranza de las empresas del Estado sin fijarse cuáles sí o cuáles no pero sin embargo hubo algo raro a partir del gobierno de Obama la plata no iba para estas ONG o iba menos comenzó a ir a ONG donde estaban ahí marxistas o pseudo marxistas que hablaban de ideología de género que hablaban de lenguaje inclusivo que hablaban de aborto serial y entonces yo me pregunté ¿cómo es posible esto? ¿por qué? bueno el por qué es porque con el neoliberalismo con la apertura indiscriminada de la economía con la desregulación del mercado de trabajo es decir la supresión de las leyes laborales que protegían a los trabajadores ellos conseguían que el zorro esté libre en el gallinero libre pero no los alcanzaba con esto ellos tenían ya con lo primero habían destruido ¿no es cierto? o intentado destruir o debilitado al estado de nación a los sindicatos pero todavía había algo en el cual el hombre encontraba refugio que era su familia y entonces ellos necesitaban destruir el concepto de familia y para eso la ideología de género que destruye se entiende el concepto de familia ¿por qué lo destruye? sería una pregunta lo destruye ¿no es cierto? el concepto de familia como destruye el concepto de nación porque destruye el concepto de verdad es decir si yo puedo ser una cosa a la mañana y otra cosa a la tarde y otra cosa a la noche estás como el hijo del presidente de la nación entonces quiere decir que la verdad no existe si la verdad no existe no existe la trascendencia existe la poberdad todo es relativo y si todo es relativo no existen los valores no hay valores porque los valores son absolutos y si todo es relativo no hay valores entonces da lo mismo aparte la familia robar o no robar la familia la primera propiedad privada que existe pero por supuesto esa es la idea ellos quieren se entiende destruir todo eso para que se encuentre el individuo solo ese es el ideal de ellos el individuo solo porque entonces el individuo es libre no el individuo solo no es libre es el más esclavo de todos los esclavos porque ya no tiene ni familia donde refugiarse ni sindicato que lo proteja ni nación en la cual guarecerse y entonces está a merced se entiende de la oligarquía financiera mundial que es la que ha fomentado esta ola gigantesca de progresismo en el mundo en cuyo núcleo duro está siempre la ideología de género y cuyo instrumento de destrucción de la tradición de los pueblos y de su lenguaje que es la tradición porque un pueblo es su lengua ese entiende el mal llamado lenguaje inclusivo lenguaje destructivo habría que decir no inclusivo porque no incluye nada sino que destruye diciendo que la E es inclusiva yo podría decir también que la I es más inclusiva que la E y que estás cogiendo la I es más inclusiva que la E o la O más inclusiva que la I es una cosa absolutamente ridícula que tiene como objetivo la destrucción de los valores de la cultura y del lenguaje de los pueblos para que esté el individuo solo frente al poder ¿no es cierto? Pero la misma RAE la misma RAE digo la misma RAE dijo que no es no es no tiene razón de ser el tema de la E no acepta las palabras cambiadas con la E lo puede decir cualquier paisano la E y la X la peor es la X claro porque también le ponen la X sí cualquier paisano se puede dar cuenta en el campo de esto que es un absurdo se entiende porque el idioma el idioma que no tiene género es el turco es un idioma que no tiene género engendró una de las sociedades más opresivas de las mujeres del mundo con lo cual es una estupidez perfecta si es para que no haya opresión en las mujeres el idioma que no tiene género que no tiene género que tiene lo que ellos quieren supuestamente una igualdad neutral es el turco y generó la sociedad más opresiva que ha conocido la historia hasta el día de hoy donde vemos se entiende como se entiende no respetan ningún antecedente histórico y convierten a la catedral de Santa Sofía en mezquita y donde la mujer está absolutamente maltratada entonces es una completa estupidez porque en realidad lo que se propone es la destrucción de la cultura y las tradiciones de los pueblos porque un pueblo es su lengua y su tradición entonces hoy la oligarquía financiera mundial tiene dos ideologías por un lado el neoliberalismo y por otro lado el progresismo y esta es la trampa en la cual ha caído la Argentina y la trampa en la cual ha caído el pueblo argentino en la cual ha caído el pueblo brasileño ¿por qué? porque se los ¿qué se les ofrece a los pueblos? cuando los pueblos se cansan de neoliberalismo entonces se le ofrece progresismo cuando se cansan de progresismo como en Brasil se le ofrece neoliberalismo pero en realidad nunca dejamos de ser fideos nada más que nos meten en una olla o en una sartén pero siempre nos están friendo o hirviendo nosotros lo que tenemos que dejar es ser fideos no necesitamos cambiar de collar sino dejar de ser perros claro ahora profesor volviendo por ahí un poco más a la parte geopolítica pensando considerando la situación actual ¿no? digo tenemos dos potencias que digamos son Estados Unidos y China que tienen modelos diferentes ¿no? de gobierno modelos económicos diferentes por ahí el gobierno el chino es un digamos es un Estado que tiene más control sobre la población considerando esta situación del coronavirus en general los Estados están avanzando hacia un Estado más controlador digamos entre comillas ¿cómo ve usted eso? de que los Estados están avanzando sobre ciertas libertades y quizás yendo hacia un modelo más a los chinos ¿cómo ves a alguien? ¿cuál es su visión al respecto de eso? lo que avanza es la oligarquía financiera mundial que controla los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación orienta la opinión pública y controla a los Estados ¿ya? entonces hoy vamos a un mundo un mundo jánico donde la oligarquía mundial intenta controlar a los pueblos a través del control de las clases dirigentes de esos pueblos en donde para digamos de una forma para el Asia o el Oriente el modelo va a ser el que imaginó ese gran autor inglés en su libro Orwell ¿no es cierto? en 1984 es un modelo basado en el control autoritario entonces va a haber en el Asia en el Oriente en China en esa parte del mundo un modelo de control de dictadura mundial basada en 80% de 1984 y 20% en el mundo feliz ese otro gran libro escrito por ese otro gran autor inglés y en cambio en lo que podemos llamar occidente por ponerle un nombre el modelo va a ser a la inversa nos van a controlar el 80% con el mundo feliz es decir con placebos con droga la droga es fundamental para el control social no se olviden de esto no es casual se entiende que la Argentina hoy se sufra una pandemia de droga la real pandemia 80% de el mundo feliz con droga con placebos y 20 o 30% de cohesión del Estado son los dos modelos que se van a hacer porque en el Oriente hay dictaduras y entonces van a aplicar Orwell y 20% del mundo feliz y acá como hay pseudo democracia 80% de control a partir de los medios de comunicación a partir de la droga está a partir de la subordinación ideológica cultural y 20% de garrote es decir acá 80% de zanahoria y 20% de garrote y allá al revés allá 80% de garrote y 20% de zanahoria a eso vamos una dictadura mundial disfrazada se entiende en el occidente de democracia y en el oriente no disfrazada porque no hace falta disfrazarla para nada bueno justamente si uno hace estas charlas estas conferencias estas entrevistas para denunciar esto para que seamos conscientes de esto porque esto puede ser revertido no es que lo que yo digo sea un final inexorable de ninguna manera sobre todo para la Argentina que repito nosotros nos hemos acostumbrado a la pobreza nos hemos acostumbrado a ser un país miserable nos hemos acostumbrado a ser un país insignificante pero eso es absolutamente falso la Argentina tiene todos los recursos naturales como ningún país en el mundo tiene la inteligencia en materia gris suficiente para salir adelante convertirse en un país realmente independiente con justicia social y con soberanía política lo que pasa es que nos han acostumbrado a esa mentira de que no podemos y no si si la Argentina claro que puede pero no podemos como decía el anterior se entiende presidente es cierto que era un chanta y lo digo con todo cariño le podría decir cosas peores porque con él y con la señora Cristina Fernández de Kirchner llega por primera vez a la presidencia son dos personas muy parecidas ellos dos ¿por qué? porque llegan por primera vez a la presidencia de la nación personas que no trabajaron nunca en su vida nunca personas que uno vivió del papá y otro vivía del marido jamás trabajaron todos los puestos se los dio el papá o el marido y bueno con estos chantas se entiende en la presidencia de la república engañando todos los argentinos uno engañándolo con progresismo el otro engañándolo con neoliberalismo estamos siempre de la sartén a la olla y de ahí nos salimos hay que romper esto pero para esto hay que explicarle a los argentinos que primero tenemos destino que primero tenemos futuro porque tenemos todos los recursos suficientes lo que nos falta es rechazar al mismo tiempo el neoliberalismo se entiende y el progresismo y cuál es el problema de Argentina que es lo que me pasa a mí con mis amigos cuando me reúno y casi no puedo reunirme más porque unos se han hecho progresistas y rechazan el neoliberalismo y los otros se han hecho neoliberales y rechazan el progresismo y ninguna de las dos opciones no sirve tenemos que rechazar las dos al mismo tiempo porque el neoliberalismo nos destruye materialmente destruye nuestras industrias destruye nuestras riquezas entrega nuestras riquezas extranjeros y el progresismo nos destruye espiritualmente destruye nuestros valores y sin valores y sin cultura no hay nación entonces hay que rechazar esas dos ideologías de subordinación por eso yo soy tan enfático en decir que hay que terminar con eso se entiende de la ideología de género hay que terminar con el lenguaje inclusivo como hay que terminar se entiende con la falacia del neoliberalismo la apertura indiscriminada de la economía la privatización de un ultranza e ir siempre de la teoría de la realidad de la teoría no de la teoría de la realidad sino de la realidad habrá empresas que deben ser de Estado otras que deben ser se entiende privadas hay momentos en que deberemos abrir más la economía hay momentos en que debemos cerrarla y proteger nuestros valores y nuestra cultura y nuestra identidad y no comprar espejitos de colores se entiende porque el lenguaje inclusivo que es en la política se entiende de la pequeña burguesía universitaria que le quiere imponer al pueblo una manera de hablar y no es nuevo no es nuevo porque así siempre fueron las pseudo-elite se entiende intelectuales en Argentina yo recuerdo cuando estudiaba historia y los leía que los Café de Buenos Aires Echeverría y Alberti el joven Alberti porque ya de viejo el cambió maduró discutían entre ellos discutían Alberti y Echeverría que teníamos que cambiar de idioma dejar al ver castellano para hablar francés o inglés querían imponerle al pueblo un idioma distinto y estos muchachos en la universidad los decanos rectores y todo el circo que los sigue quieren imponerle al pueblo una nueva forma de hablar que no tiene nada que ver con el pueblo lo mismo que querían Echeverría y Alberti no es nuevo esto siempre estas elites universitarias están a contra pero se entiende del sentir popular y la necesidad de la nación profesor una pregunta y por mi parte yo ya voy terminando y creo que le voy a hacer la pregunta del millón ¿está preparado? ¿estudió? para lo que le voy a preguntar es no sé si la cantidad de años que usted estudió me va a poder contestar esto mire si hay un millón usted me deja un minutito a ver si le dio algo más se come un millón de dólares por esta entrevista yo sabía que si acertaba esta pregunta tenía eso ahora vendemos los chanchos y ahí cobramos de eso le hago la pregunta del millón y traigo a colación a los chanchos pero la culpa no es del chancho sino de quien le va a comer estos gobiernos existen porque hay gente que los vota claro obviamente y cómo hacemos cuando uno le dice desde los medios de comunicaciones independientes como el nuestro estamos yo milito en política hace 25 años y como un montón de gente honesta también porque yo soy parte de ese de ese pelo yo soy de ese pelo en la leche como usted dice que con otros pelos tantos estamos tratando de formar una gran peluca pero le estamos diciendo che que están empobreciendo che nos van a empobrecer che y dice que si no hay otro pero y bueno es preferible esto a no tener nada yo prefiero pagarme en cuenta la luz prefiero mantenerme con el IFE ¿cómo hacemos contra eso? es cultural pero el político existe porque hay una persona que cobra el IFE que lo vota es así tenemos es así pero la respuesta no es complicada la respuesta es un millón no, el millón me lo gano me lo llevo es decir en Argentina teníamos dos grandes partidos nacionales por un lado el radicalismo y por otro lado el justicialismo o peronismo como usted quiera llamarlo ¿y qué ha pasado? los dos grandes partidos nacionales que nacieron como movimientos nacionales de liberación es decir para terminar con la Argentina dependiente y construir la justicia para todos se transformaron después de un proceso histórico primero uno y después otro en partido de administración de la dependencia y entonces el peronismo sobre todo en los últimos 30 años se transformó de un movimiento nacional de liberación en un partido de administración de la dependencia claro ustedes miren por qué la gente los vota muy sencillo porque cuál es la gran paradoja de Argentina la gran desgracia de Argentina es que el peronismo es un partido de administración de la dependencia es decir es la negación de lo que fue pero administra la dependencia y desgraciadamente cuando el pueblo argentino eligió otros ¿está? ¿qué hacen? esos otros no sirven ni siquiera para administrar la dependencia yo siempre pongo el ejemplo se entiende de un avión ¿no? de Argentina como un avión un avión que antes era nuestro después por la deuda externa dejó ser nuestro lo tenemos que alquilar hay que pagar muy caro todos los meses para seguir volando ¿y qué pasa? esta gente ¿no es cierto? maneja el avión no quiere que el avión vuelva a ser nuestro ¿está? pero claro vuela el avión ¿está? es decir ¿qué pasa? se entiende con el avión el avión vuela y no se estrella claro en cada aeropuerto se roban la mitad del combustible es horrible y la gente lo sabe pero cada vez que le da el gobierno a nosotros los otros no sirven ni siquiera para administrar la dependencia porque viene el avión y se viene a pique entonces ¿qué hace? la gente bueno entre estos que se roban la mitad del combustible en cada aeropuerto y aquellos inútiles que le damos el avión y lo echan a pique ¿está? elegimos el que sigue volando el avión porque lo que no se puede destruir es el avión porque si no no hay nación y los otros han sido tan inútiles que a pesar de las oportunidades que el pueblo argentino le ha dado cada vez que le damos oportunidades han hecho un desastre absoluto si viene el avión a pique los otros no nos libran de la dependencia seguimos siendo tan dependientes como antes y por lo tanto seguimos generando pobres sobre todo porque se roban la mitad del combustible en cada aeropuerto pero el avión sigue volando entonces la gente que dice bueno la gente tiene razón entre que el avión se venga a pique y esto que se roban la mitad del combustible por el momento elegimos a esto ¿por qué? porque no se ha presentado todavía ninguna opción en Argentina y no existe no existe todavía una opción que rechaza al mismo tiempo tanto el neoliberalismo como el progresismo hay personas sueltas ¿no es cierto? un periodista acá un profesor allá un intendente allá un concejal por acá pero no hay un grupo político organizado a nivel nacional que diga señores el problema de la Argentina es tanto el neoliberalismo que nos destruye materialmente y es tanto el progresismo porque nos destruye espiritualmente porque dentro del progresismo está el garantismo el garantismo es parte de ese nudo fundamental del progresismo que nos destruye espiritualmente porque hace se entiende la Biblia junto al calefón y hace se entiende invierte la escala de valores hace que el pobre jubilado que estaba siendo torturado que estaba siendo se entiende quemado en los pies se entiende para que entregase su dinero pero él que se defiende de eso que lo estaba maltratando y mata a uno pero en autodefensa él termina preso y los otros estén en la calle muriéndose de risa eso destruye la escala de valores porque invierte la escala de valores nos convierte en aquello que nunca pensamos que seríamos por eso pero a su vez hay que hay que rechazar ambas cosas al mismo tiempo por ejemplo yo en estos días estaba para distraerme hago bicicleta y ahí pienso y venía pensando no es cierto hay una cultura de la muerte esa cultura de la muerte mata a nuestros niños en el seno materno uno mata con el aborto es el asesinato más horrible por el asesinato de los inocentes entonces ahí salta la mujer y dice pero yo no tengo derecho usted tiene todo el derecho del mundo pero el problema es que lo que lleva adentro no es suyo porque para empezar se hace de a dos y si se hace de a dos la mitad no es suya es elemental ¿no? o se hizo solo se hace de a dos entonces tendría que incluso dar la autorización con quien participó para hacerlo porque no se hace solo pero es tan absurdo como con un camionero llevándose en tienda la soja al puerto de Rosario de Córdoba y dice ahora voy a quemar la soja que lleva en el camión mira usted puede quemar el camión no la soja que lleva adentro porque el camión es suyo la soja no usted la está transportando nada más será duro pero es así pero por un lado la cultura de la muerte mata a nuestros niños en el seno materno pero por otro lado la agricultura de la muerte asesinan a nuestros chacareos sin que ellos lo sepan pobrecito enfermándolos de cáncer a ellos y a sus nietos y a sus hijos y por lo tanto no se puede no se puede por un lado predicar la cultura de la vida y estar en contra del aborto y estar a favor de la agricultura de la muerte porque no se puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo y en Argentina todavía no hay nadie que diga esto que diga señores rechazamos el aborto pero también rechazamos la ideología de género también rechazamos la agricultura de la muerte la agricultura que nos está condenando se entiende a morir de cáncer como también rechazamos la apertura indiscriminada de la economía porque nosotros queremos el niño lo queremos proteger desde el seno materno pero también queremos proteger que los padres tengan trabajo y no queremos se entiende que el trabajo lo tengan los chinos o lo tengan los coreanos sino que ese niño tenga un padre con trabajo y entonces acá ¿qué es lo que pasa? unos defienden se entiende la vida y son antiabortistas pero a su vez son librecambistas y entonces ¿qué pasa? nace y defienden al niño hasta que nació y cuando nació perdónenme estas palabras que voy a decir tan groseres y vulgares después es un negro de mierda después hay que matarlo ¿cómo? lo defendíamos en el seno materno y después ¿qué? después no lo cuidamos más entonces acá hay que rechazar al mismo tiempo al neoliberalismo y al progresismo y no hay ningún movimiento político ni un grupo grande o por lo menos de intelectuales que se junten entre ellos o gran cantidad de intelectuales políticos y periodistas que diga esto dicen parcialidades entonces como una hidra de mil cabezas si uno le corta una cabeza queda la otra hay que cortarle todas las cabezas esta hidra mundial que nos ha hecho se entiende a nosotros un país miserable claro usted bien lo marcó no tiene la culpa el chancho si no tiene la edad de comer el chancho tiene la culpa porque nos predica eso pero el principal traidor son los traidores de adentro es decir nuestra clase dirigente que nos ha entregado y a veces hasta nos ha entregado estúpidamente porque creen en esas ideologías han sido son tan pocos formados que le han grabado la cabeza y entonces o le lavan la cabeza al neoliberalismo o le lavan la cabeza con el progresismo por eso la principal cosa es librarse de la subordinación ideológica había un dirigente radical que decía no me preocupan tanto los que me quieren comprarlo de afuera sino los que me venden de adentro y claro fundamentalmente si no bueno antes de todo le presento quien está al lado mío Paula Páez es la madre de Tucumán Pro Vida ella es una de las que creó Tucumán Pro Vida parió Tucumán Pro Vida defiende la vida desde la concepción y después para que no se convierta en un negro DM así que ella también es uno de los pelos en la leche encantado Paula Claudio ¿le puedo hacer una pregunta? dos tres por un millón se la contesto bueno usted no se olvide que el millón lo acabo de ganar yo pero vamos y vamos 500 y 500 un millón me vuelve me quedo de largo ¿y dónde pasa el CPU Claudio? por favor por favor porque me contestó pregúnte pregúnte nomás lo escucho lo escucho pregúnte con eso es suficiente Claudio con eso es suficiente ah bueno sí tranquilamente yo estoy anotando en mi teléfono y se lo estoy pasando cuánto cuánto juega y ya vamos finalizando y bueno le queremos agradecer este profesor por este tiempo que se saca por estos minutos cuánto juega digamos en esta clase dirigente que bueno es la que tenemos y que esperemos que hasta que haya un recambio seguramente va a pasar un tiempo pero cuánto juega lo valórico digo y si naciones como Estados Unidos como Japón como Inglaterra como usted mencionaba han logrado salir quizás es porque en algún punto han conservado algunos valores alguna transparencia entre comillas por supuesto que todos los gobiernos hacen líos pero hay algunos que los hacen menos que otros pero cuánto juega lo valórico y la dirigencia todo todo los valores son todos por eso hablo de patriotismo que es un valor el amor a la patria ¿no es cierto? el jugarse por el destino de su pueblo y no para llenarse los bolsillos los valores son todos sin valores no hay nada Argentina tiene una crisis económica si no me preocupa mucho tiene una crisis política no me preocupa mucho la principal de nuestra crisis es una crisis antropológica una crisis de valores esa es nuestra principal crisis por eso hay que reconstruir los valores para poder reconstruir al hombre pero los pueblos son como los pescados como los peces se pudren se entiende desde la cabeza y se reconstruyen desde la cabeza no se olvide nunca esto se reconstruyen desde la cabeza cuando aparezca una nueva ley de conducción el polo se reconstruirá no sé si Claudio tenemos algo más pero bueno queremos agradecerle algo más es trate quiero quiero de nuevo ese millón así que lo vamos a invitar en nuestra oportunidad porque son tantos los mensajes de cariño de agradecimiento para con usted para con nosotros para nosotros fue un placer enorme poder tenerlo hay un amigo hay un Emanuel Napolitano que estudia con sus libros y estaba muy enloquecido decía preguntale esto preguntale lo otro mira aquello mira lo otro estaba muy es como que hubiéramos entrevistado al Messi de la política de la geopolítica y estaba mucha gente estaba esperando esto así que desde España mucha gente le repito se está quedando ya son casi 5 o 6 horas de diferencia y están muy contentos de que lo tengamos hoy acá muchísimas gracias de mi parte creo que de los chicos también María Elena se quedó con un montón de preguntas el agradecido soy yo les ruego que siempre tengan en consideración que cuando uno habla tiene que hablar en radio en medio televisivo para poder profundizar las cosas yo ya las he profundizado están escritas en mis libros ahí ustedes encontrarán fechas días las cosas profundas están los libros la insubordinación fundante insubordinación de desarrollo la historia oculta relaciones internacionales porque uno claro la radio no va a andar leyendo se entiende en la televisión no va a andar leyendo y citando ahí están las citas ahí está todo bien fundamentado para quien cualquier otro docente diga bueno pero todo está escrito bueno ahí hay un capítulo exacto como hizo Estados Unidos otro capítulo como hizo Gran Bretaña como hizo Japón como hizo Canadá que siempre nos llama tanto la atención como hizo Australia ahí escrito y bien fundamentado que en la radio no es para andar leyendo y yo les pido que entonces antes de juzgar lean los libros y después juzguen y digan que no tengo razón pero primero leyendo los libros siempre que sea más gracias profesor gracias a ustedes ha sido realmente un placer y un saludo a María Elena que se ve que hemos perdido la conectividad gracias a ella con ustedes todo mi cariño para María Elena me voy a desquitar el programa de radio lo voy a entrevistar bueno con todo gusto con todo gusto muchas gracias ahí se puede llevar otro millón más dale un abrazo a la audiencia y a todos ustedes un fuerte abrazo para usted Paula para usted Claudio y para usted Omar muchas gracias por la atención y por las preguntas tan gentiles que me han hecho